En este momento están viendo las imágenes de las fuertes inundaciones que han provocado las ráfagas del ciclón Tomás. Los moradores de acá de la comunidad, 800 de los ríos, se inundaron las mayorías de las casas que estaban a la orilla de la fuerte cañada que se produce. Acá inmediatamente inician las lluvias. En este momento están viendo las inundaciones dentro de las propias casas de los moradores del sector La 800. El nombre primero y después el que es propiedad del colmado y lo que pasó anoche. Franco Solano Rosa. Esta cañada fue de una hora a otra que se desprendió así y nadie pudo sacar nada de adentro porque salió y agarró, se llenó de una hora a otra, uno no pudo ni sacar nada. ¿Es el propietario de caer, hermano? Sí, sí. ¿Y perdió todo lo que había caer? Todo. Todo lo que había roto, todo, él lo llevó. Frise y todo se dañó. ¿Cómo fue el propietario? ¿Cuánto aproximadamente? Bueno, como 100 mil pesos casi. ¿Le había aburrido esto anteriormente ya? Así no. Como hoy no. Como anoche no. ¿Aproximadamente a qué hora? Como a la una. ¿A la mañana tenía que tratar de ayer y a la compañía que decían, no a la hoy, no llamaron? ¿Ya? A la una. ¿No podían dejarlo para después que llamaron? ¿Por qué nada? La altura que tomó el agua, el nivel del agua, cuando subió la cañada, mire. O sea, alrededor de cuatro pies de altura, exactamente. Esta es una vivienda, ella es la propietaria de la vivienda. Allá totalmente sin efecto quedó la señora por el paso de esta lluvia, de esta madrugada. Exactamente. Es bueno que ustedes, para que vengan y chequen, que ella quedó a la locura. En este momento estamos viendo las imágenes de hasta dónde llegó el agua de la cañada. Dentro de las viviendas, incluso como les mencioné anteriormente, se inundaron y tuvieron los dueños de las mismas que salir de ellas. Perdiendo todo, puesto que era inesperado, prácticamente, que la cañada subiría hasta este nivel, acá en la Comunidad de los Ríos. Estas son las ráfagas del ciclón Tomás, que todavía no llega al país. Se encuentra sobre Haití, en estos momentos a 280 kilómetros, con ráfagas de viento de 130 kilómetros por hora. En este momento están viendo las imágenes de un saco de arroz de 125 libras que arrastró la cañada desde el colmado, que vimos en las imágenes anteriormente y conversamos con su propietario. Esta fue, señoras y señores, la cañada que subió hasta niveles catastróficos en la noche y en la madrugada aproximadamente, entre ayer y hoy, causando estos daños en la Comunidad de los Ríos. Están viendo nuevamente las imágenes de un vehículo, el cual se encontraba frente a la casa del propietario del colmado, con el cual conversamos anteriormente. Y en este momento están observando las condiciones en que, al elevarse el nivel del agua de la cañada, dejó el vehículo completamente, prácticamente inservible. Esta es la parte interna, el interior del vehículo, completamente inundado luego de que elevara el nivel del agua de la cañada. Acaban de ver con sus propios ojos las imágenes de la pared derrumbada acá en la Escuela Costa Rica de la Comunidad del 800 de los Ríos. Al mismo tiempo han visto las imágenes de la inundación que ha provocado las ráfagas de viento del ciclón Tomás, ya categoría 1, en las diferentes viviendas que se encuentran a la orilla de la cañada. Pudieron también ver el grado en que subió el agua en la mañana de hoy y posteriormente también en la madrugada, para así decirlo, hasta dónde llegó el agua y el desastre que provocó. También el desastre y la pérdida que tuvo aquí en el colmado de esta comunidad. Pudieron ver en la caña de incluso sacos de arroz, producto del crecimiento que tuvo las aguas de las mismas en la madrugada de hoy. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.